En cadenas viví, en viví, en la frente hay oprobios unidos, me clarí, me escuchaste sonidos, a las almas valientes por él. Libertad para los presos políticos, libertad, es una cuenca de nada. Es una Cuba esclavizada, con más de 61 años, así vivimos los cubanos. La primera cosa que debemos hacer es restar un minuto de silencio, también para respetar todas las personas que están muertas, respetar esta tierra que obviamente nos ha acolto. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! 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 Hoy estamos aquí delante de la Embajada Cubana para reclamar la libertad del pueblo cubano, la libertad de un pueblo que viene oprimido hace 61 años por una dictadura totalitaria, la dictadura Castro comunista. Aquí estamos reclamando nuestros derechos. ¡Libertad! 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 Ningún cubano que vive Cuba está de acuerdo con el gobierno cubano, porque ellos son violadores, impulsadores, son ilegítimos, ellos son ilegítimos, así que ellos no tienen nada que ver, ellos no tienen nada, pero nada, nada que ver con nosotros los cubanos. Ellos llegaron a Cuba y se gobernaron de un país completo, prácticamente cercano a Cuba, y hoy por hoy el cubano está viviendo en un campo de concentración. ¡Pero la nuestra patria! ¡Pero el nuestro futuro! ¡A paso a la dictadura castrista! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Pasenza y Castro! ¡Viva! Nosotros pretendemos sobre todo que los italianos, la Italia y todos los cubanos también puedan conocer y puedan unirse a esta causa que nosotros tenemos aquí y que estamos llevando en muchos países, también de la Unión Europea y de otros continentes, porque realmente a través de la información nosotros hemos podido también despertarnos y llenarnos de coraje para acabar y mandar vía a esa dictadura. Por eso estamos aquí, para decirle a los cubanos que no están solos, que nosotros también los apoyamos ellos, aunque si nos encontramos lejos, aunque si la dictadura no nos permitirá más entrar en Cuba. ¡Viva Cuba libre, democrática y tripartidista! ¡Viva! 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 ¡Viva el topo de los brazos políticos de la conciencia! ¡Viva! 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 Estoy aquí porque estoy cansada de tanta dictadura, estoy cansada de ver a mi pueblo sufrir oprimido y con miedo de alzar la voz. Estoy aquí porque aquí en Italia yo tengo el derecho a hablar y la policía, como pueden ver, me protege y no me reprime porque yo puedo alzar mi voz en este país. Eso sucede en democracia, cosa que no sucede en Cuba. En Cuba no hay un Estado democrático. En Cuba no tenemos derecho, tenemos solo opresión, opresión. Ellos viven a costillas de nosotros, del cubano que está afuera y le dejan al pueblo las migajas y por eso estoy aquí hoy. ¡Asesino! 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 Esto es la muestra de que el cambio de Cuba está llegando y le decimos a todos los cubanos que no pierdan la esperanza de que Cuba será libre y que no están solos. Estamos aquí para defender al pueblo cubano, donde quiera que estén. Que se vaya, que se vaya, para que llegue la alegría, que se vaya, ya.